Un tráiler que se quedó sin frenos impactó contra varios automóviles provocando una carambola este domingo en el pueblo de Santa Fe, en la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Vasco de Quiroga y Pueblo Nuevo, en la Alcaldía Álvaro Obregón, sitio al que arribaron bomberos de la Ciudad de México para separar los vehículos y liberar a sus tripulantes. Al menos 11 vehículos fueron impactados con un saldo preliminar de 4 personas muertas y 14 más heridas, esto confirmado por Jesús Horta, el secretario Sur a Ciudadana Capitalina. De acuerdo con testigos, policías capitalinos se van persiguiendo al conductor del tráiler e inclusive bus disparos, confirmando los reportes de balacera en la zona. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.